¡Vamos, Manuela! ¡Olé! ¡Oleto! ¡Hola! ¡Mesa Juanjo! ¡Hola! ¡Guapo! ¡Está bocando muy bien! ¡Este es Josemi! ¡Maricarmen! ¡Vamos ya! ¡Olé! ¡Supersónicos! ¡Ahí tenemos! ¡Supersónicos! ¡Los mejores! ¡Y mis chicas bonitas! ¡Olé mi orden y mi vicky! ¡Guapa! ¡Esa paz! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Toma ya! ¡Vamos ya! ¡Al juego de la naranja luego! ¡Muy bien! ¡Cecilio! ¡Vamos María! ¡Olé! ¡Olé! ¡Y mi Silvia! ¡Y mi Silvia! ¡Recién venía de puntumbría! ¡Con su chico! ¡Culio! ¡Ea! ¡Y el patrón se despertó de la siesta! ¡Con mi María bonita! ¡Mi María bonita! ¡Olé mi María! ¡Olé mi María! viajero que pasa angelito vamos guapísima vamos mis chicas aquí parado y mis chicas mis mosqueteras mis mosqueteras ali a ver vamos vaya hija que viene de gira con carlos baute y mis chicas aquí tenemos la pareja de javi ayudante y mis sonsoles y mis sonsoles que ella ha venido para la feria de córdoba a mirar a ella vale vamos ya pues nada aquí echando el rato echando el rato venga jose chupa cámara y un poquillo anda vamos carlos muy bien te voy a ir enseñando muy bien a ver esos de la pedra esos de la pedra esos de la pedra que os voy a meter una pedra yo chalo que viene ahí de chulapos vamos al barito es una gente bonita mira mira